Hola, soy Paola Alma Verde. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿qué le manda la zanacana a Paola? Entonces hoy les voy a enseñar una receta muy sencilla de unas zanahorias que les mando como si fueran papitas. Lo importante en los niños es intentar que coman lo más que se pueda vegetales en los snacks, en la comida, a la hora que sea. Por ahí les recomiendo mucho que vean el video de tortitas de quinoa, que también es una manera muy rica que pueden comer quinoa y muchos más vegetales. Pero bueno, hoy vamos a hacer las zanahorias. Tienen muchísima vitamina A y ayudan a fortalecer el cabello y las uñas, que es muy importante cuando, bueno, a cualquier edad, pero cuando son chiquitos, de verdad que lo más que les podamos dar de nutrientes de forma natural les ayuda mucho para su crecimiento. Vamos a empezar a hacer las zanahorias. Vamos a empezar a hacer nuestro snack saludable para nuestros niños. Yo puse aceite de coco, les voy a enseñar, el que yo utilizo es este, también lo pueden encontrar en la tienda de Alma Verde. Y lo vamos a hacer las zanahorias en dos versiones, una dulcecita y una salada. Vamos a ver cuáles les gustan más a sus niños e incluso a ustedes. Los vamos a poner primero a fuego medio con aceite de coco y vamos a esperar a que se empiecen a dorar. Cuando nuestros papitos van a estar lisos, se dan cuenta que cambian de color. Aquí tengo una que ya se ve más clara que la otra. Es importante no cocerlas de mal. La zanahoria debe de quedar crocante, que quiere decir que yo meto el cuchillo, pero se dan cuenta que no lo puedo pasar con tanta facilidad. Es ahí el punto en el que debe de quedar para no hacer que pierda todos los nutrientes de la zanahoria. No debe de quedar tan cocida. Cuando mis zanahorias estén listas, lo único que voy a hacer, en este caso los voy a dividir porque vamos a hacer de dos tipos. Estas de aquí van a ser saladitas y aquí vamos a hacer unas más dulces. Entonces ya tenemos nuestros zanahorios de este lado. A la saladita lo único que voy a hacer es agregarle sal de mar y listo. Lo único que voy a agregar es un poquito, nada más para que le dé algo de sabor. Si es muy pequeñito o antes del año, yo no recomiendo que le pongan sal porque la verdad es que no lo necesitan. En el caso de las que van a quedar dulces, le voy a poner un poquito de azúcar de coco. Se la voy a poner así. Un poquitito. Y le vamos a poner algo de vainilla. Yo la vainilla que utilizo es esta y la verdad es que me ha gustado mucho. Aparte es mexicana, entonces está aún mejor. Y le vamos a agregar un chorrito chiquitito por aquí. Ya que agregamos el sabor, le vamos a revolver un poquito para que quede el sabor en todas las zanahorias, igual en las que son saladitas. Y listo. Ya tienes dos opciones de snack, dulce y salado para sus pequeños. Y listo. Este es el resultado. Por este lado, las de aquí son las dulces, estas son las saladas. Espero que les haya gustado muchísimo y les sirva como más opciones para sus niños. Se dieron cuenta que es un snack muy sencillo de preparar, incluso también para nosotros es algo rico. Tal vez le podríamos poner algo de chilito, paprika, para que tenga como más sabor en mente de gallina, no sé. Pero son muy sencillas de preparar. Es un excelente snack para ellos. Y bueno, el chiste es hacer que coman más vegetales y más nutrientes, más fruta, todo lo que se pueda agregar a su día a día. De verdad, es muy, muy bueno para ellos y también para nosotros. Porque si se los preparamos a ellos es porque nosotros también vamos a estar cuidando la manera en la que comemos. Recordemos que los niños son un reflejo de nuestra alimentación. Lo que vean que nosotros comemos, ellos también van a querer comerlo. Los veo el siguiente martes con más recetas, tips y nutrición. Recuerden decir, yo soy el maverde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable. Y síganme en todas mis redes sociales.